Primero saludar a todos ustedes, agradecerles por esta entrevista y manifestarles que el proceso de donación no se pudo concluir por las razones que ustedes conocen. Se dieron una serie de dificultades. De mi parte hubo la buena intención de que este bien que pertenece a la institución y a toda la nación, porque es un patrimonio del Estado, pudo haber estado en un ambiente con todas las condiciones óptimas y con los técnicos especializados. Aquí está ya la momia, está restaurada. Anteriormente el brazo, ustedes verán, ya el brazo derecho está restaurado con su Shakira. Este es el brazo, antes esto estaba roto, ahora ya ha sido restaurado. Aquí observen que tiene un tatuaje. Probablemente ese tatuaje indica que esta momia pertenece a una familia de descendientes importantes del Valle Chicama y de la cultura Chimú. En la parte de los pies vamos a observar, perdón, aquí, vamos a ver que los pies ya prácticamente están en un estado de deterioro, ya se han ido desboronando toda la piel y los huesos. Ya no hay pies, como usted ve, ya no tiene pies, ¿no? Y los restos de los huesos del pie están aquí, en un sobrecito. En un sobrecito. Miren, estos son los restos de los huesos del pie. No, no lo abro por una cuestión de... Profesor, ayer conversamos también con el profesor. Aquí están las cervicales, ya. Las cervicales, el cabello, la uña, el nos. Entonces, esto es lo que ya me han entregado, a fin de que se pueda esto conservar. Y, bueno, aquí se verá la forma como se puede ir cuidando, ¿no? Bueno, profesor, ¿y cuál es el motivo de que ha retornado aquí en la momia, aquí en el colegio? Bueno, ustedes conocen las situaciones que se han dado contradictorias aquí en la institución, ¿no? Y que ha sido también un acto público, ¿no? Entonces, este... Esa situación ha motivado a mi persona a hacer la gestión para solicitar nuevamente al museo de la universidad el retorno de este bien, de este patrimonio, para que... ¿No ha habido ninguna objeción por parte de la casa universitaria? Así es, no, bueno... Porque ya estaba registrado, pues, este, ante el Ministerio de Cultura. No, todavía... ¿Todavía? ¿Todavía no trae ese proceso? No ha habido... No se ha concluido el proceso... Primero que el proceso de donación no concluyó, ¿no? No ha concluido en la universidad, en el museo. Por ende, también, este... El registro todavía no se ha dado en el Ministerio de Cultura. Entonces, yo voy a informar a las autoridades, lo que tenemos aquí, también al Ministerio de Cultura, a fin de que tengan conocimiento del bien que tenemos aquí en la institución. Bueno, conversando con el profesor Manuel Aguilar, nos decía que es necesario que se realice una asamblea para ver qué hacemos con la moneda. Esa es la gran pregunta. Mira, este... Yo estuve en el museo de la universidad y me explicaba los responsables del museo de que ya habían adquirido tres frascos de medicamento. Cada medicamento, un costo de aproximadamente 180 dólares, ¿no? Para mantener este bien. Imagínate lo que invierte una institución privada para poder conservar este bien. Por otro lado, también, este... Tenía un instrumento que medía temperatura, humedad, los aspectos climatológicos, ¿no? Porque la medicina que le pueden colocar es lo que le va a permitir conservar, ¿no? Entonces, este... En realidad, hay que reconocer, es un costo grande, es importante tener este bien en este lugar, ¿no? Y esperemos... ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se debería hacer? Yo espero que, como les decía antes del momento, que no queden buenas intenciones nada más y que se materialice esas intenciones en hechos que puedan, por lo menos, mantenerlo aquí de una manera, pues, que se pueda conservar. Es difícil y va a ser un reto. Va a ser un reto que vamos a tener aquí a nivel de instituciones educativas. Bueno, que se forme un comité de gestión. Bueno, habrá que escuchar cuáles serán las ideas, ¿no? Creo que... ¿Quién propondrá esta asamblea? La diversa, sí, claro, va a tener que ser bajo mi dirección, ¿no? En algún momento vamos a tener que tocar el tema aquí de este bien, de este patrimonio. Bueno, un profesor, hubo un grupo de profesores también que creo que denunciaron ante la UGEL la forma como se había donado. ¿Y cuál es la... Y ahora, digamos, con los restos humanos aquí, ¿cuál es la posición que tienen ellos? Sí, mira, yo lamento, ¿no?, que se haya quizás malinterpretado, se hayan tejido algunas, este, opiniones, quizás contradictorias, o de repente insinuaciones, que por ahí descartan. Yo descarto categóricamente toda situación, ¿no?, que haya habido para favorecerme de alguna manera, ¿no? Aquí la universidad y mi persona no tienen ningún compromiso para nada, por ese motivo que está aquí, y, este, para dar la tranquilidad, para dar la tranquilidad, ¿no?, a las personas, a la comunidad en general, y que, bueno, pueden observarlo. En el museo de la universidad, a diario, ingresaban cientos de estudiantes de las diferentes instituciones educativas, ¿no?, yo llegué a un día en que había un promedio más de 100 estudiantes del Colegio Claretiano, imagínate, este bien se ha sido visitado por cantidad de estudiantes de las diferentes instituciones, porque sabemos que UPAO tiene un museo de historia natural gratuito, el ingreso es gratuito, a diferencia de otros museos de Trujillo, que tienen un costo para ellos. Bueno, a esperar, ¿cuál es la gestión que se hace?